Sí, 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 ya sabemos que es abogado y que defendió a Rafael Correa en el caso de Diario El Universo o Chucky Seden. Pero, ¿quién es realmente Allen Berbera? En su hoja de vida se detalla que ha sido desde catedrático universitario, conferencista y hasta procurador judicial y asesor de clubes deportivos. No registra procesos penales en el sistema judicial, aunque ha sumado al menos 10 acciones de protección presentadas por varios ciudadanos en su contra. Y en Fiscalía solo tiene una denuncia de la que les hablaré más adelante. En el SRI se evidencia que está al día con sus impuestos, aunque en 2022 declaró en cero el impuesto a la renta, frente a los 66 mil dólares de 2017. Preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde hace casi cinco meses. Y en este tiempo es que Allen Berbera Antonio Vera Rivera se ha dado realmente a conocer, en lo que se convierte en su primer cargo público y de elección popular. Sus primeras decisiones sobre la denuncia de presunto plagio de la tesis de la fiscal general Diana Salazar, designada por el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, lo ubicaron en el ojo de la polémica. Conforme pasaban los días, las miradas críticas sumaban adectos, irregularidades en el concurso para renovar parcialmente al Consejo Nacional Electoral y para designar al Contralor General del Estado lo dejan mal parado. Y ahora la controversial conformación de una veduría ciudadana para revisar las actuaciones de la Corte Constitucional lo tienen al borde de la destitución. Y eso que ya se salvó de una medida similar en el Tribunal Contencioso Electoral por haber sido auspiciado presuntamente por el correísmo. En audiencia pública ante la Corte Constitucional dijo que no hay tal intención y que todo bien con los jueces constitucionales y con la fiscal. Esto no lo libra de las críticas y hasta pedidos de renuncia al cargo. Yo le he pedido en varias ocasiones que renuncie a su cargo puesto que desde que él está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana ha habido una pugna interna muy grande por tratar de llevar su agenda política. Pero como en la desgracia se ve a los amigos, Augusto Verduga le demuestra que no está solo. Están mintiendo en los medios estos autocatalogados consejeros de minoría. Hubo una sesión donde el presidente del Consejo de Participación nos dice a todos los consejeros, nos ha llegado compañeros consejeros, consejeras, una sentencia de un juez de Manaví que ordena conformar la veduría. La última contra Allen Berbera viene de Michelle Calvache, quien lo acusa de falsificar documentos, específicamente el informe sobre el caso de la fiscal. La consejera ingresó a la denuncia por fraude procesal el 23 de septiembre de 2023. ¿Qué pasará finalmente con él? En unos días, cuando la Corte Constitucional se pronuncie, lo sabremos.